Para el Grupo Parlamentario de Morena lo que importa es salvar vidas y garantizar la integridad de las familias mexicanas. Por eso, desde la Cámara de Diputados, impulsamos una serie de iniciativas, de reformas y acciones para apoyar a la ciudadanía en esta contingencia sanitaria y económica provocada por el COVID-19. Se hizo una donación de más de 400 millones de pesos para la adquisición de kits sanitarios médicos a la Fundación UNAM. Aprobamos un presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 que le ha permitido al gobierno garantizar que existan los recursos suficientes para apoyar a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad y, además, impulsar programas para la reactivación económica. Se aprobó la reforma a la Ley General de Salud para que el gobierno contara con más de 33 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia y adquirir las más de 100 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 que servirán para garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos. Hoy lo que importa es seguir cumpliendo con el compromiso que hicimos de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pensar en la gente, apoyar a los sectores vulnerables de la población y, además, siendo verdaderamente cautelosos para no endeudar al país, para no incrementar ni crear nuevos impuestos. Hoy lo que importa es la salud de las y los mexicanos.